Y se viene, con más fuerza que ayer, escurriéndose por todos, el encanto musical, los chicos... ¡Hasta Mar! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo, y el compañera eras tú, y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando a mi dolor, y el consuelo de tener, y de ayudar en mi sufrir, ya no estás Ya te fuiste, porque Señor, te llevaste, aquel amor, de mi vida, aquel amor, de mi vida Serrana mía Y esto va, con mucho cariño, para Don Gustavo, allá en Arturo Godoy ¡Baila, baila, baila! Y sigue la fiesta, sigue la alegría, y todo el mundo la vista, eso es, desde el puerto de Coquimbo Suéte y sé Con mucho sabor Este está el triunfo que acabar con aquí Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Que lindo es vivir, la vida así, tenerte cerca de mí, amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Que lindo es vivir, la vida así, tenerte cerca de mí, amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Y las palmas arriba todos esos es, que lindo, palmas arriba, que suene, que suene Y nos vamos, pero nos quedamos en ti ¿Seguro? ¡Claro que sí! Pedacito de mi vida, ay amor